Una delicada situación de las cuentas de la Universidad Regional que el Gobierno ha achacado a la mala gestión, ha dicho, de los últimos años del Gobierno de José María Barreda. Sin embargo, se ha confirmado que desde el Ejecutivo se trabajará para solucionar esta situación y que todavía se está analizando cuál es el estado de las cuentas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las alarmas saltaban esta semana cuando el diario El Día conocía la noticia en exclusiva de la mano del rector Ernesto Martínez Ataz. La Universidad de Castilla-La Mancha atraviesa uno de sus peores momentos económicos. Hasta varias decenas de millones de euros ascendería a la deuda que el Gobierno regional debe a la institución académica desde hace meses, según sus responsables. Una situación que se debe a una mala gestión, según el nuevo Ejecutivo. Me imagino que la situación económica no habrá sido súbita en la última semana, sino que habrá sido una situación prolongada a lo largo del tiempo y que a mí solamente me lleva a pensar, disculpen el tono o el adjetivo, al auténtico del Gobierno y al auténtico Galimatías, desde el punto de vista económico, al que nos tenemos que enfrentar en este momento, en esta región. Una deuda que podría poner en peligro incluso el sostenimiento de las plantillas y del conjunto de las necesidades que cubre la UCLM en las cinco provincias. Por su parte, el Gobierno de Cospedal ha remarcado su intención de garantizar la prestación de todos los servicios en la región y de dar una solución a este problema económico. El Gobierno de Castilla-La Mancha, como es natural, está ocupándose ya también de resolver un problema importantísimo como es el de que vayan funcionando todos los servicios, el que vayan funcionando todas las administraciones, el que se preste a los ciudadanos los servicios que tienen derecho y desde luego, créame, que la universidad es prioritaria también en este sentido. El 70% del total de los presupuestos de que dispone la Universidad de Castilla-La Mancha proviene del correspondiente Gobierno regional, por lo que, según su rector, si la Administración se compromete a pagar ahora, mes a mes, lo acordado en los presupuestos, podría mejorarse la situación de la Universidad Castellano-Manchega durante el año 2011.